muy buenas a todos y bienvenidos un capítulo más aquí a la bandeja metálica estoy encantado de poder estar aquí en la base general milante delante de los comedores de esta base y hoy tengo como compañera a la cabo huila buenas soy la cabo huila de la especialidad de hostelería y alimentación militar destinada en el regimiento de transmisiones 21 en el segundo batallón bueno hoy tenemos una receta muy especial ven ven que te voy a contar un secreto y lo voy a decir bajito porque es un secreto claro no hay cocinero que se precie que no domine las salsas la gran importancia de las salsas es tremenda en nuestra cocina porque cuando tú pones una salsa algo la salsa se convierte en el protagonista es invasiva todo va a saber a lo que sepa la salsa por eso es muy importante tener conocimientos en salsas hoy os voy a dar dos de mis salsas preferidas que hacemos en maniobras y que además están increíbles con una gran economía de medios ven y disfruta 3 2 1 bueno las salsas son el arma definitiva que nos va a llevar hasta la victoria porque me gustan tanto porque una salsa tiene la capacidad y el poder de convertir un plato rústico básico místico clásico aburrido austero en algo realmente fabuloso e increíble así que vamos a verlo vale para esta salsa vamos a hacer una salsa muy sencilla que vamos a utilizar tres ingredientes los tres ingredientes son yogur griego mayonesa y mostaza que vamos a necesitar cogemos mezclamos el yogur griego y la mayonesa a partes iguales ponemos una cucharadita de mostaza y mezclamos que quede homogénea toda la mezcla vale lo tengo bien mezclado y ha adquirido ese tono característico de la mostaza y lo echamos en la ensalada y esta salsa queda bien en cualquier verdura fresca bueno señores vamos con nuestra segunda receta esta receta es espectacular y además es una influencia de Pablo Alburne de Gizzi Chef que es una persona que admiro vamos no os podéis imaginar para mí es todo un referente así que esta receta que es una receta fresca se hace con la misma leche que te ha sobrado por la mañana en maniobras yo cojo una leche cojo un poquito de queso azul un queso con personalidad un azul un gorgonzola algo que tenga sabor que tenga cuerpo le echamos un buen ramillete de albahaca le echamos un buen chorrutón de aceite de oliva le echamos un poquito de pimienta y por último el toque de sal a esto le combina muchas cosas puedes echarle unas nueces puedes echarle un poquito de piña puedes echarle un poquito de limón un toque ácido aquí puede ser todo lo creativo que tú quieras así que ahora lo único que queda es pasar por la turnix así que vamos allá vale ya tenemos con ese color mira que color esto es espectacular ahora solo nos queda coger esta salsa añadírsela a una pasta a una carne a un pescado a lo que quieras esto le pega absolutamente a todo bueno y como siempre queda la mejor parte de todas que es probar estas fabulosas salsas bueno pues colaboraremos con ella en alguna otra ocasión gracias por invitarme a la bandeja metálica bueno desde aquí nos vemos adiós Gracias por ver el video.